¿Cómo estamos con esos dones? Fortalecidos, llenos de fe. Estamos ahí con esa sabiduría, con esa ciencia del Señor de Dios. Y con ese dominio de nosotros mismos que veíamos ayer. Bueno, y si estamos empapados de todo eso, ¿qué tiene que hacer? Eso, muy bien lo que tú estás pensando. Dar frutos que se noten. Que se note, que se note que tengo ahí esa fortaleza que tengo a la ciencia del Señor. Que el Señor está reinando, me regaló todos esos dones. ¿Y qué hice yo? Los recibí, pues. Le dije, aquí estoy yo y dame tú esa luz ahora para que den frutos. Así que ahora, estos días vamos a ver esos frutos que tú y yo tenemos que dar. Y que se note, que no sean los dones para engordarme si yo los tengo a todos. Pero esos dones son no para ti, hermano querido. Son para ponerlo al servicio de los demás. Y veamos acá en Hebreos 13, 15, 16. ¿Cómo nos habla un poquito de los frutos? Ya vamos a ver en Galatas. Cada uno está nombrado los frutos del Espíritu Santo. Pero acá habla de otra forma. Y mira lo que nos dice el Espíritu Santo. Nos ilumina para que podamos ver. Y la palabra de Dios nos va diciendo. Así, pues, ofrezcamos a Dios sin cesar por medio de él un sacrificio de alabanza. Es decir, el fruto de los labios que confiesa en su nombre. No se olviden de hacer el bien y de ayudarse mutuamente. Porque en tales sacrificios se complace a Dios. Palabra de Dios. No se olviden de hacer el bien y ayudarse mutuamente. Nos necesitamos, hermano. Por eso los frutos que vamos a ir viendo. Y muchos más, vamos a ver unos poquitos. Pero son para ayudarnos. Y dice, ayudarse mutuamente. Que significa que nosotros también recibamos ayuda. Y recibámosla con humildad, con amor. Porque a nosotros nos gusta dar, entregar, corregir. Nosotros, los poderosos. Pero a mí no, si yo no necesito ayuda. No, yo me lo sé todo. No, y es esa persona que apenas habla. Entonces, esa persona que menos habla, hermano querido. Es la que más me va a ayudar a mi soberbia, a mi orgullo. Por lo que yo sé. Así que, cuidamos al Señor aquí. Que no nos olvidemos de hacer el bien y de ayudarnos. Que nos haga ese espíritu de servicio. Que se note que tenemos al Señor adentro. Que se note que vamos con Él. Que lo queremos. Que le queremos hacer caso. Y que creemos en Él. Que creemos en su promesa. Que ha dicho que no tengamos miedo. Que Él está con nosotros. Que va a poner palabritas en nuestra boca. Que es lo único que pide que nosotros le digamos sí. A su llamado. Así que digámosle al Señor hoy día. Señor, ayúdanos a decir sí. A ese llamado tuyo. Ayúdanos a que confiemos más. Aumenta, aumenta nuestra fe. Aumenta, aumenta nuestra fe. Aumenta, aumenta nuestra fe. Aumenta, aumenta nuestra fe. Gracias.